Un premio que recorre la Argentina y marca la diferencia en calidad, imagen y prestigio. Premio Planeta. En la ciudad anfitriona con sus instalaciones, en Rivadavia 31-29, categoría Medicina Privada Cardiología, el Premio Planeta Nuevo Milenio 2010 para Instituto Privado de Cardiología, la Sagrada Familia. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! IPC, Instituto Privado de Cardiología, cuenta con unidades edilicias destinadas a diferentes áreas, dentro de las cuales se encuentra internación de cuidados intensivos y cardiovasculares, internación de cuidados intermedios y generales, así como atención ambulatoria. Quisiera agradecer a la empresa, es lo primero que han hecho todos, la gente que me precedió. Hablar de la familia, para mí es una obligación, esto es la Sagrada Familia, como se llama el instituto, donde nosotros tratamos de llevar adelante la infraestructura, el avance científico y el cuidado, por sobre todo, de las personas que nos toca atender. A todos ustedes, muchas gracias y ojalá podamos seguir sirviendo como lo estamos haciendo. ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Fuerte el premio más importante de la República Argentina a la calidad de imagen y servicio dentro de la salud! ¡Fuerte el premio más importante de la región! Gracias por ver el video.